Sí, claro, ha habido casos de riqueza en el estado de Durango, específicamente en Gómez Palacio. Se presentaron dos, tres casos de niños afectados por riqueza. ¿Nunca vez? Sí, en su momento sí. Fueron hace algunos meses. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la riqueziosis abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias del género riqueza y que se asocian a malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten por vectores, principalmente por garrapatas. El cuadro clínico de la riqueziosis se caracteriza por la presencia inicial de fiebres, mialgias, artralgias, postracción, cefalea y escalofríos. Posteriormente se presentan alteraciones del sistema gastrointestinal como es vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Entre el tercer y quinto día suele aparecer una erupción maculopapulosa en extremidades o tronco que se propaga rápidamente a gran parte del cuerpo. Del 40 al 60% de los pacientes presentan un exantema petequial. Dependiendo de la patogenicidad de la cepa y de las condiciones inmunológicas del paciente, en una etapa final se pueden presentar alteraciones necrológicas como delirio, parálisis y convulsiones, casos que frecuentemente finalizan en decesos. Cabe recordar que en mayo de este año, un niño de cuatro años del municipio de Gómez Palacio, Durango, murió a causa de riquezia. Inmediatamente después de la muerte del menor, la jurisdicción sanitaria número 2 en la región Laguna intensificó los trabajos de fumigación a fin de reducir el riesgo en la población. Ante el reporte de la presencia de garrapatas en escuelas de Durango, la Secretaría de Salud de Irasema Condopadilla recordó las campañas de prevención implementadas en colonias de los 39 municipios de la entidad. Por supuesto, sí, a través del programa de vectores de la Secretaría de Salud, hemos estado trabajando en todas las colonias, en los municipios, con estas campañas, sobre todo de prevención de enfermedades transmitidas por vector, pues en la riqueza también hemos trabajado mucho con el dengue, para prevención del dengue, y se hacen nebulizaciones, se hacen campañas de descacharrización, en fin, todas las actividades dirigidas a prevenir este tipo de infección. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.